Este es Primo Sabanero de Colombia ¡Feliz Día de las Madres! ¡Gracias! ¡Feliz Madres Day! 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 las placetas de todo a los judíos a los judíos de los judíos Óyelo bebo Muñol ¡Abroséatelo! Ya no me siga gozando a Cucu Cumbia ¡Hasta Cincerejo Colombia! Vaya sabor Osvaldo y Jorge, México y Colombia Es el barrio de Tepito, el santuario de la cumbia De la cumbia sabanera, que ha llegado de Colombia Hoy todos están bailando, esta cumbia colombiana Y quiero que estés gozando, niña hermosa mexicana En Santa Marta y Cartagena, ahí se baila con amor Vamos a prender las velas al ritmo del llamado ¡Ven, velas, velas! Los sonidos ya la tocan y le ponen el sabor Que suene la guacharaca al llanto del acordeón Cumbia colombiana, cumbia tepideña Les traigo este ritmo ¡Ay, qué cosa buena! Gocemos la cumbia Al ritmo de tambores Cumbia sabanera Suena en acordeones ¡Para raza, para raza mexicana! 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 ¡Para raza mexicana!